¿Barbie nos engañó? No, no es una película para niños y no es recomendable que lo lleves. En las redes sociales se ha hecho una fuerte acusación y es que muchas personas han asegurado que Barbie los ha engañado y que la película no era para niños y aún así se presentó como una película para toda la familia. Y es que, ¿quién ha visto la película? Sin dar spoilers, por cierto, la divide en tres partes. La primera parte es para todos. Los niños podrían divertirse. La segunda ya se vuelve más compleja. Y la tercera se vuelve tal cual una crítica social. Ahora bien, Barbie tiene varios chistes para adultos. Maneja términos tan complejos, incluso ocupando cierto tipo de palabras que para algunas personas podrían ser difíciles de entender. Es por eso que padres que han ido con sus hijos han reportado que si son muy pequeños, niños de entre 3, 4, 5, hasta 6, 7 años, la primera parte la soportan, pero después se aburren, se duermen o simplemente ya se quieren ir. Niños un poco mayores, de 8, 9, 10, 11 años, intentan entender lo que trata la película, pero también hay que explicarles mucho. La clasificación de la cinta es PG-13, es decir, no recomendable para menores de 13 años. Ahora bien, ¿por qué la película de Barbie, según algunos, no es para niños? No, no es por los chistes para adultos. Algunos de los cuales ni siquiera están tan escondidos. Pero si los niños son muy pequeños, no los van a entender. Tampoco porque haya violencia o personas sin nada puesto. Así como Dios los trajo al mundo, no. El punto está entre la mitad de la película hacia el final. Los temas que habla Barbie son muy complejos. Que tal vez una chica o un chico de 13 años ya lo entienden, les interesa y reflexionan sobre ello. Pero más pequeños, pues tal vez no tiene mucho sentido. Esto aseguran. Es entonces por qué Barbie se promocionó como una película para toda la familia. A pesar de que no lo es. Algunos creen que la productora quería ganar más dinero y es por eso que la presentó de esa manera. Otros aseguran que es una exageración que no sea para niños. Que si el niño se aburre o no lo entiende, no pasa nada. Y que hay películas de Marvel que son muy violentas y que aún así los niños ven. O series como Los Simpsons o Malcolm el del Medio. Que hablan de temas bastante complejos, pero que aún así los niños pueden ver, entienden un poco y se divierten. La recomendación es que los padres con hijos menores de 13 años deberán llevar a sus hijos bajo su propio criterio y responsabilidad. Bueno, es lo que significa la clasificación PG-13. Y es que el punto es que aunque Barbie es una película con escenarios coloridos, canciones y aparece la muñeca más famosa del mundo, también aborda temas que no son completamente comprensibles para niños menores. El machismo, el patriarcado, el feminismo, no querer ser madre, en fin. Es así que no te preocupes de que haya una escena que no puedan ver los niños. Y ni siquiera los chistes para adultos, que tampoco les van a entender tan fácilmente. Y aunque hay pelea, pero realmente comparado con las de Marvel, es chiste. Si no más bien es por el tema tan complejo, incluso para muchos, la forma en que presentan a los hombres no les gusta. Aunque bueno, hay muchas películas donde la forma en que presentan a las mujeres también es muy polémica. Y por último, lo que la película hace es una parodia y caricaturiza un mundo donde las mujeres mandan y los hombres no importan. Y un mundo donde los hombres mandan y las mujeres no importan. Y ver esto a un nivel tan extremo, la verdad, duele. Es así que ahora que ya conoces la situación, es tu decisión si llevas o no a ver Barbie. Además, si ya la viste, deja en la caja los comentarios sin spoilers. Si sabiendo ya de qué trata, ¿llevarías o no a tus hijos pequeños? Déjame tu opinión, quiero conocerla. Yo soy Marco Antonio C, nos vemos pronto. Un abrazo fuerte, bye.